¿Qué tal amigos? En esta ocasión venimos con un curso el cual estará dirigido a esas personas que les gusta el audio. En esta ocasión vamos a enseñar cómo es el armado o cómo es el ensamble de un amplificador de audio. Vamos a estar tratando todas las etapas correspondientes que conforman un amplificador. Le daremos inicio este 16 de junio.